Buenas, hoy os enseño este aceite de aceite corporal de L'Oréal Paris, que la verdad es que me gusta mucho, es el segundo botella que he gasto, entonces ya más o menos puedo hablar un poco sobre él. Es un aceite no graso, por lo cual después nos deja la piel así resbalosa y esa sensación, por lo cual para mí es mejor que cualquier otro aceite de tipo de niño o cosas de estas que me dejan después la piel con esa sensación de que me resbala un poco, y no me gusta. Este es el aceite, no hace eso, es además tonificante y reafirmante, aunque bueno ya para que se note reafirmante tenemos que usarlo mucho, así que eso no lo dejo. Pero la tonificación sí que se nota, que se deja la piel un poquito más excesa y es un aceite satinado, por lo cual tampoco nos deja ningún brillo, como si no llevábamos nada. Yo me lo he hecho siempre después de la ducha, justo, justo cuando he salido, con todas las papadas me lo he hecho y luego me seco y hace efecto. ¿Alguna pega? Sí, no me gusta el olor, no dura en el cuerpo, así que tampoco es una, o sea no dura nada en el cuerpo, en el cuerpo no se nota, pero cuando lo hechas huele muy mal, para mí mucho huele mal. No sé deciros exactamente el olor, pero no me gusta, pero ya os digo, el que se echa, los gustáis, no se nota la piel, así que es una pega muy pequeña, pero que os la digo. Yo la pulverizo y me doy con la toalla y listo. ¿Body milk o aceite? Yo prefiero el body milk por el olor, porque ya os digo, este no deja olor, mientras que los body milk sí que me lo dejan y tampoco me dejan grasas. Pero los body milk son más entretenidos de aplicar que el spray, yo digo, en un momento, pispas, pispas y listo. ¿Su precio? Yo la verdad que solo lo he encontrado en saldos y cosas así, no supera los 3 euros, pero lo digo, lo he encontrado 2 o 3 veces porque lo he comprado también para una amiga, así que no es difícil de encontrar. Si encuentro así un sitio donde me lo diga específico de lo que los hay, os lo dejo en el caserillo de comentarios, ¿vale? Pues este es el vídeo de hoy, espero que os guste y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!